Hola señoritas gamers, mi nombre es Giselle y en esta ocasión haremos la bandeja con helados de frutos del bosque de Animal Crossing New Horizons. Para la primera paleta vamos a mezclar una taza de yogurt griego junto con una cucharada de miel y una cucharadita de vainilla Mezclamos bien Aparte cortamos unas cuantas rebanadas de fresa Colocamos las rebanadas en nuestros moldes y terminamos de llenar el resto con la mezcla de yogurt apoyándonos con el palito por en medio de manera que las fresas queden a los lados Congelamos durante al menos 5 horas Para la segunda paleta vamos a tomar 150 gramos de mora azul, arándanos o blueberries agregamos una cucharada de miel y machacamos Cuando ya estén un poco trituradas añadimos media taza de yogurt griego y licuamos y licuamos o trituramos vaciamos en los moldes hasta la mitad insertando parte del palito y congelamos durante al menos 2 horas Aparte repetimos el proceso con frambuesas tomamos 150 gramos de frambuesas mezclamos con una cucharada de miel y trituramos agregando media taza de yogurt griego Sacamos los moldes del congelador y llenamos con el resto de la mezcla de frambuesa y congelamos durante al menos otras 3 horas las moldamos y ya tenemos nuestra bandeja de helados de frutos del bosque Y bueno espero que les haya gustado mucho este video espero que lo compartan que le den like que se suscriban al canal y que sobre todo me comenten que otras recetas de videojuegos les gustaría que hiciera Si ustedes hacen esta receta no olviden compartirmela a través del hashtag CocinaGamer y no olviden que también pueden seguirme en mis redes sociales o activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los próximos videos Bueno hoy tengo que admitir que la verdad se me antojó muchísimo esta de franzas así que ya la probé fuera de cámara y la verdad es que si está muy buena Es que esta la verdad huele súper rico La parte morada sabe muy parecida a otra receta que ya hicimos aquí la del tanganánica si la del tanganánica pues básicamente solo sabe a mora azul arandanos blueberries no se como le digan ustedes Voy a probar la parte de abajo de una manera muy extraña lo siento Creo que si quedó un poquito más ácida Creo que tiene que ver mucho el hecho de que yo no me esperé mucho a que se madurara la fruta la usé casi muy fresca entonces mientras está madura mejor Si está muy fresca pues a lo mejor les quedó un poquito ácida como a mí pero bueno está haciendo calor se vale ¿no? Creo que no importa tanto No importa tanto Gracias.